Remadores, recordad que estamos todas las noches en Kik, en directo a las 11 de la noche. Uniéndose al Discord, podéis rascarme 2.000 dólares garantizados todos los días. Dime en la descripción. Un abrazo. Vale, da esto. Espérate que me acaba de pasar el Aseremen un replay. A ver, ¿qué moneda es esto? Rublos nicaragüenses. ¿Qué moneda es esta, por favor? ¿Alguien me lo puede explicar? RR. ¿De dónde es esto, bro? RR. RP. Rupias. Rupias. ¿Quién juega en rupias? ¿Eh? Las rupias son de la India. Ruso, creo. Rupias. OMG, bro. Me da loca, eh. A mí me pasa eso metiendo bastante. Oh my god. Bro, que teniendo un por dos, eh. No, pero la había baitado al principio. La había baitado al principio. La había de un por 50 y dos últimos. Ya. Vale, que se lo engancha. Vale, entonces toma win, ¿no? Vale, vale, vale. Pero el remador es de un rando. No sé, me lo ha pasado. Rupias, me dice, de las Seremen. Son rupias. Pero de las Seremen. Pero ¿de dónde sacas…? De las rupias es en la India. Pero a ver, ¿de dónde has sacado este clip? ¿Qué pasa? Porque no podemos tener espectadores indios. Pero si no digo que tengamos espectadores indios, digo que ¿de dónde has sacado este clip? ¿De quién juega en rupias? 140.000 rupias. Bueno, será uno que está haciendo el tipo de jugada doble Starlight con euros y rupias. Es que puede ser. Que seguramente hay algún cabrón que lo haga, ¿eh? El primo de Apo. Ahora hay que elegir Starlight o games. Hombre, voy a poner Starlight 100% después de la hypeada que llevo. Va, GN, bro. Aquí es cuando nos tiene que pasar nosotros, Iberro. Ahora es cuando nos tiene que pasar nosotros, chavales. RP son 200 y un céntimo. ¿Puedes jugar en problemática a un céntimo? Ah, vale. Hostia, vale. Ya entiendo. Vale, vale, vale. Ya lo entiendo. O sea, hay gente que quiere jugar a un céntimo. Me parece bien. Porque cada uno no juegue lo que se va a permitir perder. Y si no juegue, ¿sabéis? ¿Multi? ¿Multi? Oh, qué buena. Ah, sigue. Y claro, porque como así después te duran tres horas. Pues no está mal visto eso, ¿eh? ¡Multiplica! ¡Por favor! ¡Multi! ¡Por favor! ¡Bro! ¡Oh! Hola, ahí están los bonos. Venga, que tiro el por 250 de primera. Si me saco la chorra y le meto contra la chorra. Pero no hace falta que sea un 250. Con que tiro un 50 ya usted puede jugar. Hemos visto dos big wins de la Starlight hoy. ¿Han has tirado? 250. Puto, por dos. A mí, por dos, por dos, por dos, por dos. A la peña de Rubias. Por 50.000. A mí, la madre que los pares. Pero si no te rías, puta puta verdad. Por dos, por dos, por dos. Dos, 50, 500, 5.000. Por eso no me gusta hypearme viendo las putas mierdas de los clips. Porque piensa que me lo va a tirar a mí. A mí no me lo tira nunca, Berru. Bueno. Nunca me lo tira. ¿No te das cuenta? Bueno, hoy puede ser el día. No, no es el día nunca. Sí. Otro día más. Para ti nada. No, hoy puede ser el día, bro. Mira, el día de la mañana que me puede dejar jugar en Rubias. Pero igual tienes que jugar a otro. Todavía no termino el bono. Pero si es que no hace falta que termine, si ya lo sé. No hace falta que termine el bono. Tiene. 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 Bueno, chill. Acabamos de entrar. Chill. Hay que tomárselo con la negociada. No toca. Ah. 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 Pues sí. Torre. Ah. Ah. Torre. Ah. Blomo no. No toca el rao que no toca. No toca. No toca. Estaba abriendo ya. No toca. Estaba abriendo ya el rao. No toca. Por su cuenta. He tirado por cinco. He tirado por cinco. Vale. Amarillas. Corazones. Sí. No tira ninguno de los doblos. Es que falta ser prostituta. Vale. Pues ese es el tilt, bro. El tilt del por dos. Es eso. El tilt del por dos. Lunas y múltiples. Y no tira la puta luna a la rata. No tira la luna. No tira la luna. No tira la luna. Cinco Ks. O sea, de cinco Ks. Uh. Uh. Más múltiples. ¡Ah! Hay que hacerle la mufa, eh. Pero eso casi. El ruido de una mofeta enfadada, bro. ¡Múlti! 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 Tenéis que tener en cuenta que no se puede ver más. Yo no lo veo nunca. O sea, lo prometo. Nunca quiero ver más wins. Porque si no me hypeo con aslots. O sea, os lo prometo. No puedo ver nunca más wins. O sea, tengo... No... Los veía. Los veía antes. Los veía los más wins. Pero es que... Eh... Dije, ya no veo ninguno más. Porque era ver a una puta slot. Eh... Y ya hypearme a muerte, ¿sabes? O sea, por eso no me mola ver los más wins, bro. Eh... Segundo bueno, chavales. ¡Va! ¡Va! ¡Vamos, eh! ¡Va! Quiero escuchar los cri-cris. ¡Va! 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 Vamos a meterlos ahí. No, tío. No, no, no. No hagas cero. Cero Wess. ¡Va! No me hagas cero Wess, por favor. Vale, tocan cuatro. Tocan cuatro. Nueve, nueve, nueve. ¡No me lo creo, bro! ¡Puta santa madre, bro! Otro cinco de sus. ¡No va, otro, otro! ¡Va a actuar! ¡Ahí está, va! ¡Va a actuar, eh! ¡Va a actuar! Vamos, va. Bueno, tiene agarazos, que hay mucho. ¡Vete! Vale, esa es buena, va. Ahí tú te caes para que arriba también. Esto para las cabras pagan bien, ¿eh? Para las cabras tienen que pagarse. Bueno, si no, si no, si no, si no, va. A actuar cinco, cuatro o cinco Bessus. ¿Qué le cuesta? ¡Va, hija de la gran puta otra vez, bro! Bueno, va. ¡Va, tu, va, tu, va! ¡Va! ¡Va! Así enganchamos los dueces tontos, tío. A ver si el tirabuelo. Pero no tienes 10, hija de la grandísima puta. Ni ases, bro. ¡My God, tío! Con las putas Qs. ¡Qué puta barbaridad, bro! ¡Va! ¡Va! Es en este, coño. Vale, buenísimo. Va y cuatro, va en buen multi. Va en multi, va y cuatro. 100, 100, 100, 25, 50, 100, 25, 50. ¡Veite! ¡No, hija de la gran puta, bro! ¡La puta madre que la parió, bro! ¡El puto Vendran! ¡Qué billetón! ¡No me puto santo jodas, tío! Una billetada que flipa, bro. Bueno, al menos eso es algo, coño. Va, está bien. ¿Cuánto es? 12 Ks. ¡Te canso, te canso, te va! ¡Puta jota de mierda! ¡La cabra, es verdad! Bueno, esta era también esta por aquí. Hubiera sido buena. No, 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 tampoco. ¡Joder, ese puto por 20, bro! 20 y pico casi era eso, tío. Hubo un tito... Eh, más de 20 y pico. Eran 30 Ks o algo así. 30 Ks o algo así. ¡Puta jodido para todos! Sorteoito free spin. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No! Gracias por ver el video.